Estamos en las afueras del Hospital de Guaraz, acá es en la unidad de COVID. Farmacia, permanentemente, va llegando más y más gente con los casos, aparentemente, del contagio de la COVID. Yo lo hemos dicho, yo lo hemos advertido, la gente me entiende, nos ha indicado que se está empezando a incrementar la demanda para los servicios de COVID-19. No queremos alarmar, sino advertir que la gente tiene que cumplir con los protocolos de bioseguridad, distanciamiento, señores. Y efectivamente estamos viendo, lo que nos ha informado, es que ya en las farmacias se empieza ya a tener la demanda y la visita permanente de familiares y de pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, aquí está la unidad COVID y nos indican que están empezando nuevamente a ser visitados por familiares y algunos pacientes que ya están empezando a ingresar a la unidad COVID. No queremos que se repita lo vivido en los meses de abril, mayo, junio, julio. Y todo por la propia irresponsabilidad de cada ciudadano. Ese es el gran problema. Entonces reiteramos, se nos ha informado que hay gran demanda de medicamentos, de prevención a la COVID. No, y eso se puede apreciar acá, en la parte externa del hospital. Preocupante. Si es que señor, señora, si usted quiere su familia, si usted quiere su vida, cumpla con el protocolo de bioseguridad. Un problema que se está notando permanentemente en Guaraz es el no distanciamiento. Gracias. 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 Gracias.